Mi nombre es Erika Serrano, tengo 19 años, los eventos para esta justa son 100 metros con vallas, 100 metros lisos y el relevo 4x100. Será letal UPR bien interesante porque es una manera de divertirte y al mismo tiempo de retarte a ti mismo porque tienes que sobrepasar todas esas expectativas previas que tienes de ti mismo.